Solo vine a decir en off, aló aló a todo el mundo. Nada más, ahora sí, sigue el video. Quizá algunos sepan, otros no, pero tengo la costumbre de, como mucha gente, bautizar a los vehículos que uno tiene. Si algunos me ven hace rato algo por el estilo, saben que la moto, la otra, la Dominar, tiene nombre, está bautizada. Y se llama, Baby Cohete. Fue el nombre con el que decidí bautizarla, cuando llegó a mis manos, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy con esto, alcohol isopropílico. Por si se preguntan qué es esto, alcohol isopropílico. Esta moto, hace cuántos meses ya la tengo, varios, ¿no? Así que creo que ya era momento de bautizarla. El tema es que yo elegí el nombre. Solo me gustó, y como gran, me lo estoy apropiando. ¿Quién la bautizó, de alguna forma? Acá está el nombre que va a tener, que esto va a ir pegado por acá. No fue ni más ni menos que un usuario, en este caso, que comentó en YouTube. Y en este caso, ni más ni menos que Toronruta, que ya lo he comentado varias veces. Una persona con la que hablamos mucho, hemos compartido algunos momentos, pero, en general, por desencuentros nunca nos cruzamos. Pero a él se le ocurrió este nombre. Y me pareció excelente. Así que ahora le vamos a mandar a hacerla acá con vinilo de corte. No me salió muy cara, creo que me salió 1.500 pesos. De este tamaño. Son unos 45 centímetros. Así que ahora vamos a intentar ubicarla acá, porque no quiero que quede en el centro, sino que quiero que quede así, como para acá. Que llegue hasta acá. Así que acompáñenme. Voy a hacer todo el paso a paso. Seguramente grabe todo de uno y después, bueno, lo resumiré para que no se tengan que comer todos ustedes. Quizás ya algunos lo lean ahí, pero no lo voy a decir hasta que no lo coloque. Lo que voy a hacer es, me traje un marcador, para más o menos poder alinear el diseño. Quizás tendría que bajar esta. ¿No? Voy a bajar el farol. Para que se me haga más fácil. Bueno, ahí le bajé el farol. Para poder hacerlo mejor. Yo creo que... Uno va a hacer ahí. Yo creo que... Gracias por ver el video. Bueno, acabamos de cargar el combustible y ahora nos vamos derechito a hacer la RTO. ¿Por qué la estoy haciendo si no la están pidiendo ahora? Porque no quiero esperar a que la empiecen a pedir para que me empiecen a hinchar las pelotas. Espero que no nos encontremos con nada extraño, esperemos que todo ande en orden. A la expectativa también, probándola, porque bueno, se le hizo un cambio importante ahora a esta. Va, un cambio importante, algo que le hacía falta. Los que más o menos tengan idea de scooters, lo que se le hizo fue cambiarle los... Que se ven como las zapatas de los centrífugos. Y si como yo sos un ignorante en el tema, te explico de la manera más fácil que creo yo. ¿Cómo funcionan las zapatas de los centrífugos? Funcionan como los frenos a tambor. Si no sabes cómo funcionan los frenos a tambor es... Una campana de metal del lado exterior que voy a poner por acá. Y dentro de eso, cuando uno acelera, adentro, hay algo que empieza a girar que tiene estas... Que sería como el centrífugo justamente. ¿Qué pasa? Las zapatas, al comenzar a girar el aparato, se van hacia afuera y se pegan a esa campana y hacen que enganche y traccione la rueda. ¿Se entiende? Por eso las scooters, mientras están paradas, regulando, no andan y no hace falta ponerle cambios ni nada por la estira. Cuando vos acelerás, se pegan esos patines, esas zapatas, se pegan a la campana y empieza a girar. Pero cuando la moto está regulando, esas zapatas están hacia adentro. Cuando vos acelerás, cuando empiezan a girar, se abren hacia afuera y se pegan. ¿Me explico? Creo que es bastante simple. Bueno, hubo que cambiarle las zapatas. ¿Qué pasa? Cuando se abrió para cambiar un rodamiento y eso, vimos que las zapatas estaban bien, pero no zafaban por mucho tiempo más. Ahora, ¿cuáles eran las opciones? Buscar las zapatas originales, que en Mercado Libre vi una sola publicación y estaba pausada. Así que no había ni siquiera posibilidad de comprarlo de esa publicación y salían alrededor de 75 mil pesos, o sea, 70 dólares más o menos al día de la fecha. Algunos dirán, bueno, no es caro, qué sé yo. En Argentina es caro. Para mí es caro. No sé si en Argentina tampoco, pero para mí es caro. Igual tampoco había muchas opciones. Después veo, y también estaba la campana completa con las zapatas, con todo el sistema, todo, por algo de 110 mil dólares, 110 mil pesos, algo de 100 dólares más o menos, 105 dólares. Pero tampoco estaba disponible. O sea, eran publicaciones viejas de Mercado Libre que estaban pausadas, así que tampoco había la posibilidad de pedirlas por ahí. ¿Qué dice entonces? Se me ocurrió, digo, bueno, vamos a sacarnos la duda. Pregunto en un grupo de Onda Elite Argentina, no sé qué cosa, que me metí en Facebook por si necesitaba algún repuesto o algo. ¿Qué me dicen? Bueno, entre varias cosas que me dicen, que no hay repuesto de scooter, que es re difícil, que bla, bla, bla. Uno agarra y me dice, anda a una casa donde hagan y arreglen embragues y frenos, no importa si es de auto o de moto, dice, anda ahí porque es muy probable que ellos te cambien solo la parte que se pega. Que el caucho le dicen o algo, no sé si será caucho en realidad, pero sería la parte de arriba de la zapata la que se pega justamente a la campana para girar, que eso es lo que estaba gastado. Me puse a buscar en la ciudad de Guido, me puse a buscar y encontré enseguida un lugar de frenos y todo eso. Fui, le digo, mirá, tengo que cambiar esto. Les soy sincero, me dijeron, bueno, vení a buscarlo mañana al mediodía, sale 22.000 pesos. Se lo llevé a las 7 de la tarde. Al otro día lo fui a buscar al mediodía y acá están dando. Tan simple como eso, lo cambiaron, le ponen, solo le cambian esa parte nueva, salió 22.000 pesos, salió un tercio o un cuarto o un quinto de lo que pudo haber salido comprar todo el aparatejo completo. Así que esperemos que la durabilidad sea la misma, pero si tenés una scooter es una buena opción, no sé si para decir, para zafar. Y es una buena opción, podés seguir andando, andan bien, por lo menos hasta ahora, los kilómetros que le hice, que no son muchos, le debo haber hecho 15 o 20 kilómetros, están andando bien. Lo que tiene es que cuando estás regulando donde son tan nuevas es como que ya casi están pegadas a la campana, así que no alcanzás casi a acelerar que ya te está tironeando para salir la moto. Ténganlo en cuenta. Y llegamos al centro de RTO. Ahí está la entrada. Entré por la salida. Vieron, la facha de la calcomanía. Por la puerta más chiquita me dijo. Te sigue y no hay mucha gente. Bueno, siempre vengo a este lugar, digamos, de inspección, porque está medio lejos de la ciudad. O sea, está lejos, está a 2, 3 kilómetros. Y siempre está tranquilo, nunca hay mucha gente. Les voy a ser sinceros, nunca me hincharon las bolas con nada. Creo que nunca me faltó nada, pero nunca me hincharon las bolas con nada y eso suma también. Así que ahora vamos a ver cómo le hacen a mi mamá y después a mí. Bueno, ahora va a vibrar, esperemos que no mucho, porque se me van a aflojar los empastes de las muelas enseguida. Ni siquiera tengo que tenerla arrancada, ¿eh? Ya la moto no está prendida, nada. Listo, rueda trasera. Ahora me va a virar el hoyo. Ahora me van a hacer la prueba de luces. Se te aflojan los dientes, ¿eh? Parece que todo anduvo bien. Adelantaste un poco de tema, hace un cambio de luz. No importa, pero bueno, no. ¿Por qué no hubo un cambio de luz? ¿Cómo que no? Va, yo la vi en el reflejo. ¿Ah? Yo la vi en el reflejo, tengo alta y baja. No sé. Vamos a hacer el siguiente. Vení. ¿Dónde está ahí? Tiene que tenerla de arru... Si, mira ahí, enfoca ahí, ¿ves? Si. Con eso. Bueno, no hay luz baja, porque no hay alineación de luz baja. Ajá. ¿Sí? No importa. Puedes subir esto, puedes bajarlo. Mirá. Si, 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 entiendo, entiendo. Tiene que estar enfrentado ese centro con eso. Está enfrentado. La luz baja, para que sea luz baja... Si. Tiene que estar iluminado en una línea perfecta, de vista de la crucecita, hacia abajo. Ah, ah, ah. ¿Ves que no se... es una nube? ¿Por qué? Porque vos estás usando focos LED. Ajá. Un crilet o lo que sea. Un crilet es. Que no corresponde al tipo de óptica que tenés. Ajá. Ahora vos le pones la alta. La diferencia no es... Claro, no es nada. No es apreciable. Subíte y poné lo mismo. En realidad, soy sincero, el cambio fue porque la otra de noche no iluminaba nada. A la solución es otra, no cambiar el tipo de óptica que tenés. ¿Y qué debería hacer? El otro lado, apretá los frenos. Ok, ok, ok. Va a empezar a girar el rodillo. Cuando empiece a girar el rodillo, yo te voy a decir, frena, yo te voy a ayudar para que no se te vaya a ir. Ok. Pero tenés cuidado, porque a lo mejor es en las ruedas, si no mantienes firme tus brazos, la rueda. Ok, 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 ok. Ahora sí, vamos hacia adelante. Cierro. ¿Está bien ahí? Exacto. Sí, sí, está bien, está bien. Ah, no te puedo agarrar de nadie en ningún lugar. Bueno, no importa. Trata de mantenerlo recto, nada más. Frená lentamente con el delantero. Frená, frena. Frená, frena. Perfecto. Vamos hacia adelante. Ahora sí. Y subiste. Si te adelantás, la máquina no lo toma, ¿eh? Es un defecto que tiene el programa. No es que no mida, pero no te lo toma. Bueno, acá sí puedes apretar el delantero. Tenerlo apretado, para que no te arrastre hacia atrás. Ahora frena con el de pie. Frena, 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 frena. Vamos hacia adelante. Vamos a sacar una foto que tengo que sacar de la parte de atrás. Ok. ¿La apago nomás o...? No, ¿dónde tenés? O sea, abajo. Ah, ya. Ya, ya. ¿Y vos decís que te iba a parar a acelerar una foto? Para porque esta lo que tiene es que no la puedo acelerar porque sale andando. Ah. No, ahí está. Se desconectó la manguerita. La levanté. Dale. Lo que zapatea la patente es increíble. Tengo que buscarle una... Ah, esto está suelto. Pues lo voy a revisar bien. Pero claro, acá está... No sé si está rajado o está suelto solamente. No, es así. Pero mirá lo que zapatea la... Creo que voy a buscar algo para pegarlo nomás. Pegar esto acá y no va a jugar más. Creo yo. Creo que voy a buscar algo para mostrarles cómo debería ser la iluminación. Sí. De todas formas... ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué luz le tengo que poner? Mirá, esto está diseñado para focos halógenos. Claro, es que le había puesto... Pero como te digo, se me hace de... Se me hace de noche. La posición está en un... O sea, tengo un halógeno. Se lo saqué porque no veo nada de noche. Lo que pasa es que eso que vos tenés puesto, encandila el que está de frente. Entonces, vos estás poniendo el riesgo de que el de frente... No, claro. ...se encandile y sin querer te toque. Es peor todavía. Sí. ¿Entendés? Lo ideal es... Mirá, este dibujito que vos ves ahí... Puta madre, no tengo nada para iluminar. Hay un dibujito ahí con una cruz. Sí. Lo ideal es cuando vos tenés un vehículo con luz baja... De esa línea para abajo se vea iluminado. Y para arriba se vea oscuro. ¿Me entendés? Lo tuyo no sé. A ver, tenés suerte porque dentro de todo el foco que tenés... Para abajo se ve más iluminado y para arriba se ve iluminado pero más tenue. Claro. No debería... Claro. No es lo ideal. No es lo ideal. Bien. Madre. Significa un riesgo para vos más que para el otro. Porque al otro, ¿qué le va a pasar? A él me van a doler los ojos. Pero y si... Por el que... Sí, me lleva a puesto el que la come soy yo. Sí, sí, sí. Entiendo. Bueno, date la vuelta. Ya te entregamos los papeles. Dale, muchas gracias. Ahora te apagás. Bien. Aprobada la RTO. Para los que se grabó. Para los que quieran saber. Revisaron las luces. Revisaron las luces. Se vieron justamente cuánto humo salía. Muy buena onda. Muy piola el tipo de la RTO. Eso me explicó la cuestión de los Krillet. Claro. Yo ahora alumbra mucho mejor y todo. Pero claro, lo que me dice es que el problema es que encandila a la gente. Al encandilar a la gente, bueno, obviamente, podés generar un accidente con alguien que viene de frente. ¿Qué pasa? Lo que me dice él, que en realidad lo que había, tiene que verlo un electricista. Que lo que tiene que hacer es ver el voltaje que recibe, digamos. O sea, ver el voltaje que recibe el foco delantero. Y, digamos, cambiarle ese voltaje con un capacitor o algo por el estilo. Para que le dé más voltaje al foco frontal y el ilumine mejor. No es la solución ponerle un Krillet justamente. Por esto. Porque la luz, si bien ilumina bastante. No cumple con la norma de que la luz baja, alumbra hasta cierto punto y la luz alta hasta otro. ¿Y qué pasa? Encandilaja al de frente, puede generar un accidente y todo eso. Lo positivo, que tenemos RTO. Ya está probada. No va a haber problema para circular. Y la tenemos por un año. Al ser una moto vieja, digamos que tiene más de 35 años. Solo es por un año. Así que hasta el año que viene no me tengo que preocupar. Pero mi mamá tuvo la suerte que como la de ella es 2021, le dieron por dos años. Así que hasta 2025, 2026. No se tiene que preocupar. Yo el año que viene, sí. Igual no es una queja. Yo sé que de alguna manera el tipo si se hubiera querido poner en pelotudo me podría haber dicho no, con ese foco no te puedo dejar pasar o algo por el estilo. Pero no lo hizo y no solo eso, sino que me explicó por qué este foco no conviene. No sé si se alcanzó a ver que vi la cajita y todo de cómo iluminaba, cómo tenía que iluminar. Pero bueno, me dijo que estaba en muy buenas condiciones para los años que tiene. Dice que los frenos, la suspensión, está todo perfecto. Dice lo de la luz no es una razón para desaprobarte. Dice todas las cosas andan bien, no te preocupes. Así que, piola. Ahora volvemos a casa, vamos a almorzar. Y vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, llegaste hasta el final del video. El video llega hasta acá. Así que solo me queda despedirme. Acuérdate que tenés todas mis redes por acá. Está Facebook, Instagram, TikTok, por si querés darte una vuelta y dejar un comentario y todo ese tipo de cosas. Obviamente que acá en YouTube, por favor, te suscribas, que eso me sirve un montón. Y lo tengo que hacer en off porque me olvidé de hacerlo para el video. Así que nada más. El sábado que viene nos encontramos de nuevo a las 19 horas con Vaya Saber Que. Se despide el bufón en moto y adiós.